El Festival Internacional de Cine de Morelia presenta la película Don't Let Me Drown de Cruz Ángeles y entrega reconocimiento a Damián Alcázar. El director méxico-americano Cruz Ángeles presentó la ópera prima Don't Let Me Drown en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2011, en donde el actor homenajeado de este año, Damián Alcázar, interpreta un padre de familia de origen mexicano que colabora en la limpieza de la Zona Cero, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas antes de los ataques del 11 de septiembre. Los tópicos de esta película son el amor prohibido, el sufrimiento de los inmigrantes, así como el ataque terrorista que sufrió el vecino país del norte. Temas delicados que fueron difíciles de engarzar, comentó el director. Entre aplausos y ovaciones fue recibido el actor michoacano Damián Alcázar en su homenaje organizado en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2011. Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, entregó el reconocimiento llamado El Ojo, creado por el artista Javier Marín, oriundo de Uruapan, Michoacán. Agradecido por el homenaje, Alcázar invitó a los futuros organizadores de homenajes a que anexo al premio se otorgue un cheque por la suma del sueldo de la película. Muchas gracias, de verdad. Una maravillosa presentación, muy amable, muchas gracias a todos nuestros amigos, amigos comunes que hay aquí. Un abrazo grande y gracias por estar aquí, de verdad. Simplemente me siento más tiempo para que me haga un homenaje. Pero feliz, porque el maestro Jorge Mons dice, cuando uno le hace un homenaje se siente que lo están cajeteando. Yo todavía no, yo todavía no puedo ver, cha, cha, cha. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, no sé qué siga, pero les doy a la exposición. Está maravillosa esta pieza. Ya de aquí en adelante voy a empezar a instigar a la gente para que los reconocimientos y los premios, a ver si se sienta qué les parece. Que sean premio a la mejor actriz, se le da su premio, el ARIE, y se le da un cheque por el sueldo que recibió durante su película. Damián fue el encargado de seleccionar la lista de sus películas que se proyectarán durante la semana del festival. Nos faltaba mucho más tiempo para presentar toda una lista que levanté a Alejandro Hueschi. Y que voy a rechazar aquí, por ejemplo, en la actividad de Alejandro. Por último, el actor invitó a todos los jóvenes actores a que realizaran su trabajo como si fueran el mejor actor. Y a mantener siempre los pies sobre la tierra.